Surrealismo total, Toño Sanchís obligado a defender a Belén Esteban en un juicio. Esta es la rocambolesca historia que promete dejar muchas portadas en las próximas fechas. Aunque parezca mentira, a veces, como se suele repetir, la realidad supera la ficción y aquello que nos parecía a todas luces imposible se da por imperativo legal. Eso es precisamente lo que va a suceder muy pronto. Concretamente el próximo día 24 de octubre en los juzgados de Alcalá de Henares cuando está previsto que se inicie el juicio de Belén Esteban contra el que fuera un amigo de su ex marido, Fran Álvarez, y a quien la conocida como la princesa del pueblo espera exprimir económicamente y, de paso, ver en la cárcel en un 2x1 que promete dar mucho que hablar. La polémica continúa de una forma rocambolesca. Lo que a priori parece uno de los muchísimos asuntos judiciales que la que fuera mujer de Jesulín de Ubrique tiene programados en el horizonte no lo es. Ni mucho menos. Y es que para este juicio, y dado que los hechos ocurrieron en 2014, cuando Toño era todavía representante y mejor amigo de la denunciante, el agente de famosos está obligado a acudir como testigo. La razón no es otra que la personificación del valenciano como tal en favor de Belén Esteban en el momento en el que realizó la instrucción del caso que, cuatro años después, parece por fin se va a dirimir veremos en favor de quién. Fue entonces cuando la acusada se enteró de que un amigo del que fuera su marido estaba en posesión de unas grabaciones en las que, presuntamente, se hablaba de lo mal que lo estaba pasando con Fran. Unas grabaciones que se habrían registrado sin que ella lo supiera y que acabaron siendo conocidas por varios periodistas que, en su momento, también tuvieron que ir a los juzgados para la instrucción. Hechos sobre los que Toño declaró que le constaba que esta persona le habría pasado esa información a varios comunicadores televisivos, además de indicar que creía que las conversaciones se habrían registrado en la casa de la denunciante echando mano de micrófonos y barra o cámaras. Por último agregaba que creía que el denunciado las habría colocado en alguna de las tres veces que éste habría pisado su hogar. Toño tendrá que ayudar a Belén Esteban. Una declaración que ahora deberá ratificar ante el juez ya que, de no hacerlo, es decir, de cambiar su testimonio para perjudicar a su máxima enemiga, estaría cayendo en un delito de falso testimonio que podría agravar su situación judicial, aún más si cabe, ahora que parece estamos a pocos días de que se conozca la sentencia final de su juicio contra Belén Esteban. La misma a la que tendrá que ayudar en octubre.